¡Ah! ¡Menuda mierda! ¿Sí? Pero merece la pena ver a un genio como tú resolviendo problemas. En todo sarcasmo se esconde alguna verdad. Pasamos la mitad del tiempo nadando. Y aún así apestas a mierda seca. ¿Qué cosas? Así se llama la colonia de Isi. Hay uno del equipo. Si lo encontramos conseguimos la nave. Los Crips me quitaron el látigo con su ubicación. Vamos al puente para poder ver desde ahí dónde se encuentra su cápsula. ¿Por qué susurras? Los informes sobre este lugar lo llaman la zona prohibida. ¿Lo pillas? Un sitio peligroso. ¿Podemos ir por aquí? Sí, creo que sí. Sí, vamos en silencio. ¡ Ambos! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! Juraría que esos malditos Skulls nos están siguiendo. No nos siguen a nosotros. Se están dirigiendo a esa cápsula. Sarrano está en ella. Necesitamos llegar antes y proteger al general. Proteger al general. A menos que eso no se adapte a tus planes. Ya te dije que iba a sacarte de este planeta y que... ¡Eh! ¡Mierda! El conejito se escapa. ¡Ahí! ¡Como intuyo que no piensas cooperar! No tengo motivos para permitir que sigas conmigo. ¡Mierda! ¡Tírala! ¡Quítate en medio! Estás en mi equipo y harás lo que te ordene. Si nos traicionas de nuevo, te parto el cuello. ¡Qué buen amigo! Lo era. Confío en la persona equivocada. Bienvenidas al parque. La felicidad está en... Carretera cortada. No veo nada alrededor. ¿Y tú, Trisca? Un mono lo vería. Pues ayúdanos, monito. No me siento muy generosa ahora mismo. Pero si lo descubrimos en los próximos 15 segundos, te concedo un deseo. Ah, te arrepentirás de haber dicho eso. Ahí está. ¿Cuál es el deseo? Vale. Debes perdonar a Issy. No es mal tipo, pero no está en su mejor momento. Ya, ¿y quién lo está? Vale. Lo intentaré. ¿Qué crees que ha pasado? Este lugar quedó inundado de radiación solar. Intentaron sacar a los turistas, pero... ¡Banshys! Los oigo. ¡Campos! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! 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 Empiece la función. ¡Suscríbete! 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 ¡Perófus, que es leche! ¡A la espalda! Tiene un Negacargador Confederado. ¡Me asentad a la mochila! ¡Limítate a decir eso! ¡Dispara la mochila! Allá voy, oscuridad. Espero que me estés esperando. ¡Qué extraña composición biológica! ¡Idiota, no te acerques! ¿Pero qué coño es eso? ¡Marí, marí! ¡Te voy a matar, servir perra confederada! ¿Qué cojones os pasa a los dos? ¡Estáos quietos de una vez! Los disociativos psicotrópicos de esas cosas... ...provocan alucinaciones desagradables. Una antipipa de la paz. Los monos la llaman así. ¡Gracias! 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 ¡Disparad a esa espara! ¿Pero no dijiste? ¡Dispárate una vez! ¿Ves? Hasta la mayor mierda es útil. Por eso tú sigues con nosotros. Yo iré delante. ¡Abriré la puerta! ¡Lo tengo! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡Issi! ¡Issi! ¿Pero qué cojones ha sido eso? Se han zampado a tu amigo. ¡Vámonos! No nos vamos hasta que vea un cuerpo. Como sigas por aquí, al final verás dos cuerpos. Si quieres seguir tú sola, hazlo. Como veas, amiga. Pero, espera. Recibo algo en el látigo. El cabrón metálico me manda una señal. Me cago en la leche. Está bajo tierra. Y se mueve muy rápido. Vamos. La planta se lo lleva al nido. Y la pava es experta en botánica. Pues te voy a llenar la boca de gusto. ¡Pero! ¿Llenar la boca con el tamaño de tu pistola? El tamaño no importa. Y sabes cómo usarla. Eso es mentira. ¡No! 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 ¡Muévete rápido! Ahí sí se le acaba el tiempo. ¡No! ¡I now will! ¡No! ¡Oh, my! ¡All the... ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo hacerlo! ¿Y si no se mueve? Los que dejan de moverse suelen estar muertos. Gracias por el optimismo. Muy maternal. Por aquí está el jardín del mismísimo infierno. ¡No! 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 ¡Está cortado! Espera, ¿lo oyes? ¡Banshee! ¡Ha cubierto! Una buena pieza de ingeniería, oscuros. ¡Vamos! Las lenguas de las carnívoras pueden hasta con los helicópteros. A lo mejor sois parientes. ¡Está subiendo! Salvajes y raritos en todas las esquinas. ¡Trescientos metros! Queda a la mitad. Mantente alerta. A las carnívoras las que encantan. ¿Y a quién no? ¡Denial! ¡Gah! ¡Gah! Acaba con ello Ahí si no le queda tiempo ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 Estate alerta Estamos encima de la cosa esa Mira las esquinas, no te confíes Cualquier planta podría estar conectada ¿A qué coño nos estamos acercando? Ni idea Pero lo que he visto aquí le ponía los pelos de punta al más pintado Ese jardín, en el centro del patio Igual que aquel en el que Easy desapareció ¡Aaah! 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 ¡Fuda mierda! La señal de Easy está justo debajo Igual lo ha echado fuera ¡Deja de animarme y dispara! ¡Me ha pillado! ¡No me puedo estafar! ¡Ya! ¡Raíces! ¡Por el suelo! ¡Dispara todo lo que se mueva! ¡Será hija de puta! ¡Me está echando una especie de polen! ¡Ahora no veo una mierda! ¡Apunta en esa dirección y dispara! ¡Será hija de puta! ¡No suelta a la perra! ¡Pateala! ¡Estamparé la bota! ¡iva! ¡Ah! ¡Pal wax! ¡PALIO! ¡No de nada! ¡Se regeneran! ¡Apunta las membranas naranjas que tienes! ¡Mal raíces! ¡Fugila tus pies! ¡Raíces por todas partes! ¡No hay manera de anticiparse! ¡Fugila el mágico! ¡Perdóneme, sargento, pero me las apaño muy bien yo solito! ¡Fugila el mágico! ¡Woo! ¡Y soy yo la que se despierta de mal humor! ¡No te pares! ¡No dejes que te coja con esa asquerosa boca! ¡Vale! ¡La zorra quiere regenerarse! ¡Dispárale con lo que tengas! ¡Vuelale los tentáculos! ¿Has visto tentáculos? ¡Qué puto asco! ¡Que te cojera! ¡No te pares! ¡ ¡Otra instrucción de cores! ¡Unta esas partes que se deslizan! ¡Está bombeando sangre al cuello! ¡Apunta a su cuello! ¡Dispárale a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Ya casi la tenemos! ¡Acaba con ella! ¡Vamos, tía! ¡Vamos tras él!